¿Cómo están? Nos vemos nuevamente. Más bien, ustedes me escuchan y yo tengo el orgullo y la fascinación para decirles algo sobre una ciencia tan importante que es la medicina. Bueno, esta vez en este capítulo vamos a ver los vasos, las venas, los vasos, los capilares, por ejemplo, algunas aneurismas y en términos generales el comportamiento de las arterias dentro del organismo. Bueno, miren, por ejemplo, hay un trastorno que se llama poliarteritis nodosa. Poliarteritis nodosa. Esto es esta parte de la base. Tiene que ver mucho los vasos, por ejemplo. Miren, es una vasculitis, o sea, una enfermedad vascular que se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos. Miren, esto es necrotizante diseminada que afecta a arterias musculares de mediano y de pequeño calibre. ¿Cuáles son los síntomas que ustedes van a padecer? Ojalá que no tengan este trastorno. Lo que tienen ustedes, los que van a padecer, son el dolor abdominal, disminución del apetito también, fatiga, fiebre, dolores articulares, dolores musculares, pérdida de peso involuntaria, por ejemplo. Debilidad, por ejemplo. Miren, si los nervios están afectados, se puede presentar entumecimiento, dolor, ardor, debilidad también. Por ejemplo, el daño al sistema nervioso puede ocasionar accidentes. Hay que tomar en cuenta. Puede ocasionar accidentes cerebrovasculares y crisis, por ejemplo, inclusive crisis epilépticas. O sea, convulsiones, por ejemplo. Se puede también presentar destrucción celular, por ejemplo, un curso agudo, subagudo o crónico remitente. O sea, con posibles reagudizaciones episodicas, por ejemplo. También pueden padecer fiebre, pérdida de peso, dolores musculoesqueléticos, neuropatía periférica, por ejemplo, alteraciones gastrointestinales y lesiones cutáneas. Tómenle en cuenta todo eso, porque si alguna, un 60, 70 por ciento de lo que yo les he dicho está sucediendo, acudan inmediatamente al médico y para que le digan exactamente cómo se siente también. Ok, miren. El tratamiento implica medicamentos que inhiben la inflamación y el sistema inmunitario. O sea, estos pueden incluir, por ejemplo, esteroides, como la prednisona. Con frecuencia también se utilizan, por ejemplo, medicamentos similares, como asatriopina, metotrexato o micofenato. Y estos, ¿qué es lo que van a hacer? Pues que permiten la reducción de la dosis de esteroides. Es muy importante. La cicloposfamila se emplea, por ejemplo, en casos muy graves, como la cicloposfamila. Ojalá que no lleguen a ese punto de gravedad. Bueno, vamos a ver otro trastorno respecto a los vasos. Es muy importante, es muy importante todo esto. Tómalo en cuenta porque es algo que se les puede presentar, ¿no? Hay vasos con fragilidad capilar. Así se llama. Vasos que tienen el problema de fragilidad capilar. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños de nuestro cuerpo. Cuando estos vasos se debiletan, se vuelven muy frágiles. O sea, se dice, habla de fragilidad capilar. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo aparece en esto, no? Mire, estos aparecen, estos pequeños, unos pequeños puntos de sangrado en la piel. También pueden aparecer las llamadas contusiones, de mayor tamaño que las petequias. Las contusiones se manifiestan como zonas de la piel de un color que varía del azul al púrpura. Al cabo de unos días pueden tornarse, por ejemplo, de color amarillo a café oscuro también, ¿no? ¿Cuáles son las causas, más de las causas que suceden y que les producen de alguna manera estos síntomas? Son enfermedades genéticas, número uno. Por ejemplo, también le puede ir a diabetes, por ejemplo. Un déficit de vitamina C, por ejemplo, también. Causas alérgicas, problemas hormonales también. Bueno, por ejemplo, las deficiencias en la estructura de la piel. Ya sea por envejecimiento natural, que es la llamada púrpura senil, o sin causa determinante. Por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, que se presentan. Enfermedades hepáticas o renales. Enfermedades de la sangre, como la hemofilia, además. Las alteraciones también en la función de las plaquetas también se presentan. La plaquetas bajas o trombocitopenia. Otro detonante de todo esto es la leucemia y el mieloma múltiple. ¿Qué es lo que debe intentarse el señor médico o los médicos al enfrentarse a esto? O sea, miren, se debe intentar encontrar la causa subyacente, o sea, que provoca la fragilidad capilar. En algunos casos, algunos suplementos nutricionales, por ejemplo, que pueden ser beneficiosos, por ejemplo, la vitamina C. Solo debe administrarse, por ejemplo, en pacientes con deficiencia. Por ejemplo, en los pacientes sometidos, por ejemplo, a diálisis, por ejemplo, que pueden presentar niveles bajos de la vitamina C. Lo que puede producir, pues, franquilidad, franquilidad, capilar. La vitamina C también se emplea, por ejemplo, para tratar la debilidad capilar provocada por la diabetes. O sea, las proantoacinidonas, o proantocianidinas, exactamente, son flavonoides que se extraen de las semillas de la uva, por ejemplo. Y pueden incrementar la resistencia de los vasos capilares en pacientes con hipertensión o diabetes. Escucho eso para aquellos que tienen hipertensión. Yo tengo un poco de hipertensión, lo acepto. Entonces, hay que comer, o sea, hay que, pues, tal vez comer de repente, comer las semillas de la uva. Algo tienen, porque son muy beneficiosos para eso. Bueno, miren, hay otro trastorno que se llama telangiatasia. O sea, los vasos y capilares que tienen telangiactasia. Bueno, son vasos sanguíneos pequeños y dilatazos en la piel. Los cuales, generalmente, son insignificantes, pero pueden estar asociados con algunas enfermedades. Por ejemplo, la telangiactasia se puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y pueden ver, se pueden ver a simple vista de la piel. O sea, en las membranas mucosas y en la esclerótica de los ojos. ¿A qué se debe esto? Que ustedes, oye, ¿por qué yo soy muy sano y qué me pasó esto? Pues, también, esto puede suceder, por ejemplo, el consumo de alcohol. No, no, no. También por el envejecimiento, también es natural que a los viejos nos pase esto, en ocasiones, ¿no? Por ejemplo, también el origen de esto también puede ser una genética de la familia. Por ejemplo, el embarazo también es otro detonante de la telangiactasia, ¿de acuerdo? Y la exposición al cielo, al sol. La exposición al sol también puede provocar esto, ¿no? Este, miren, ¿cuál es el tratamiento que debe seguirse en la telangiactasia? Pues, más o menos, miren, la escleroterapia es el tratamiento para los telangiatasi. En las piernas, por sobre todo, en las piernas. El tratamiento con láser se utiliza típicamente para tratar telangiataxias en la cara, básicamente. Para que no se sientan mal, ¿no? Hay que utilizar el tratamiento de un láser muy apropiado, además con gente que sepa manejar el láser para no desfigurar al paciente, ¿no? Bueno, vamos a ver con otro trastorno, otro trastorno que puede ser interesante. Bueno, puede ser, por ejemplo, hay varios sanguíneos que se llaman Degos, enfermedad de Degos. Así se llama, enfermedad de Degos. Es una vasculopatía extremadamente rara que afecta al recubrimiento interior de los vasos sanguíneos, o sea, tanto venas como artesias, medianos o pequeñas, o pequeños. Lo que lleva a la oclusión, o sea, un bloqueo, por ejemplo, y al infarto del tejido. Ese es lo básico. Miren, puede producirse, por ejemplo, una isquemia del intestino, una isquemia becentérica o colitis isquémica. Eso lo saben los médicos y los que están estudiando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Explíquenle a sus pacientes. Miren, también se presenta en las lesiones de piel crónicas. ¿En dónde se presenta? En las lesiones oculares también. ¿Cómo se puede ser? Se va a presentar también en un accidente, fíjese, un accidente cerebrovascular. En lesiones espinales, la mononeuritis múltiple, la epilepsia, dolores de cabeza o desórdenes cognoscitivos. Entre todas las manifestaciones de este trastorno. Miren, las opciones de tratamiento son muy escasas. O sea, consisten principalmente en antiagregantes, por ejemplo, plaquetarios. Antiagregantes, plaquetarios o anticoagulantes o inmunosupresores. Bueno, que el médico decida, de acuerdo a, se supone que hicieron un análisis profundo del organismo de su paciente. O sea, una hoja clínica formal y con capacidad para que puedan llegar a determinar precisamente cuál es el tratamiento. Miren, hay otros vasos sanguíneos que se llama granulomatosis de Weger. Es una inflamación de granulomatosis de Wegener. ¿De qué se trata esto? Es una enfermedad, este, pues poco frecuente. ¿De qué? ¿A qué se refiere? O sea, ¿cuál es la manifestación de este trastorno? Este, hay una hinchazón, por ejemplo, o inflamación de los vasos sanguíneos. O sea, dificultando así el flujo de la sangre. Ahora, ¿qué es lo que van a pasar? O sea, ¿cuáles son sus síntomas personales? Un dolor en el pecho. Tos o expectoración con sangre también. Dolores articulares. Erupciones. Dificultad, por ejemplo, para respirar. Debilidad. Sibilanzas. Este, sibilancias. Fiebre persistente. Sin una causa obvia. Pasudores nocturnos, inclusive. Fatiga y malestar general. O sea, una sensación de indisposición. También puede padecer, por ejemplo, pérdida del apetito. Y pérdida de peso también. Sinusitis frecuente. Olor de todas. Todos con sangre. Este, sangre en la orina también. Cuando ustedes localicen algunos síntomas como ese, inmediatamente al médico. Miren, este trastorno puede afectar a nariz, por ejemplo. A los senos parazagares. A oídos, pulmones y riñones. Las complicaciones generalmente resultan, por ejemplo, de la falta de tratamiento. O sea, hay que tratarse inmediatamente, porque si no, va a ser muy grave después. Este, o sea, los pacientes de enfermedad presentan, por ejemplo, úlceras. O sea, lesiones. En las vías respiratorias. Este, y en los riñones. Eso es muy grave. Y en los riñones. Las lesiones renales producen, por ejemplo, glomerulitis. Glomerulone... Glomerulonefritis. De acuerdo. Puede producir esa enfermedad. Que puede ocasionar presencia de sangre en la orina o insuficiencia renal. O sea, usted puede anorinar sangre. Algo está pasando. La enfermedad renal puede empeorar rápidamente. Tómalo muy en cuenta, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo tratar este trastorno? Este, bueno, mire. Este, les digo, es un trastorno autoinmónico. Es muy importante, ¿no? Porque la enfermedad renal puede empeorar rápidamente. Es muy importante. Este, ¿qué hay que hacer? Una biopsia de pulmón a cielo abierto. Lo saben muy bien los médicos. Una biopsia de pulmón a cielo abierto. De acuerdo. Luego, una biopsia de las vías respiratorias altas. Biopsia, por ejemplo, también de la mucosa nasal. También eso es muy importante. Este, broncoscopía con biopsia transtraqueal. O sea, transtraqueal. Así como análisis de orina. Este, ¿qué les van a proponer? ¿Qué les van a... ¿Qué medicamento les van a dar? Por ejemplo. El tratamiento es, por ejemplo, normalmente es con prednisona. Y es un citoscoquico. Un citos tóxico. O sea, efectos... Sobre todo cuando son efectos secundarios graves. Y otra cosa es ciclofosmamina. La citosal, por ejemplo. El metotrexato. También. La azateoprina. El imurán, por ejemplo. Otra opción porque debería ser el biofosfonato. O sea, el fosamax. También podría ser. Para prevenir la pérdida ósea. O sea, debido al uso de la pernisona. Hay que utilizar, por ejemplo. Trimetoprima o sulfametaxaxol. Sulfametaxaxol. Exactamente. O sea, ¿para qué? Pues para prevenir infecciones pulmonares. También podemos utilizar, por ejemplo. El ácido fólico o ácido folínico. Es uno que... Si la persona está tomando metotrexato. O sea, tiene que ser una solución muy integral. Y muy adecuada al paciente. O sea, miren. Si no se trata el paciente de una buena manera. O sea, sin tratamiento. Los pacientes pueden morir. Pueden morir en unos cuantos meses. Básicamente. Entonces hay que tratarlos inmediatamente. Sobre todo con una... Pues... Una... Una... Algo de acuerdo al tratamiento. A la capacidad del paciente que puede resistir determinados medicamentos. Y que no les perjudiquen más. Les digo. Pero... Un paciente así puede morir en pocos meses. La insuficiencia del alma y la muerte se presentan en más del 90% de los pacientes. Hay otras complicaciones. Este... Que es, por ejemplo, la insuficiencia pulmonar. El hinchazón de los ojos. Performación del tabique nasal. O sea, un orificio dentro de la nariz. Puede haber algunos efectos secundarios de los medicamentos. Es lógico, ¿no? Son químicos. Utilizados para tratar la enfermedad. Este... Por ejemplo, con corticosteroides y ciclofosfamida. Ciclofosfamida. O sea, van a mejorar mucho más. Para que lo tomen en cuenta los médicos. Se presenta, por ejemplo, alrededor de los 50 años. Es muy importante. Lo profundísimo es muy importante, ¿no? Este... Se puede... Puede aparecer a los 50 años. Con una vasculitis sistémica necrotizante. Caracterizada por la presencia de granulomas y negro... Necrotizantes. O sea, que afectan a vasos pequeños. ¿A qué? Pues a las arteriolas, capilares y vénulas. O sea, todas las vías... Las vías aéreas altas y bajas. Y en el pulmón, así como glomerulina y fritis necrotizantes. O cal o difusa. Las formas que no cumplen la triada se denominan, por ejemplo, formas limitadas de GW. ¿Por qué? Porque entonces se presenta un cuadro sistémico de fiebre, astanquias, poli o monenoritis. Por ejemplo, con sinusitis. 90% de sinusitis. Úlceras nasofarigias en un 75%. La neomonitis con nódulos y cavitación, o sea, un 95%. Alteraciones, por ejemplo, renales en un 80%. Muchas, muchas manifestaciones de esta enfermedad. O sea, los ANCA son positivos en el 93% de casos. Cuando la enfermedad está activa. O sea, con inflamación, por ejemplo, lifoplasma, lifoplasmositaria, isquiositaria, trasmuralia. La afectación renal capilar afecta, por ejemplo, a los glomerulos en forma de glomerulonefritis focal o difusa. Miren, el diagnóstico diferencial incluye, por ejemplo, lesiones granulomatosas de tipo tuberculosis, micosis, etc. Y la granulomatosas linfomatoide. ¿Esto qué quiere decir? Porque normalmente se dice GL, ¿no? GL, miren, la GL consiste en glanulomas angiocéntricos con un infiltrado linfoide que incluye células plasmáticas y de infusitos atípicos. O sea, con tendencia a la localización subendotelial. Todo esto es también para los que están estudiando medicina, ¿eh? Bueno, la gente que me está escuchando, ¿qué me está diciendo? Esto es para que los médicos lo entiendan y lo traten bien. Sobre todo los médicos ya titulados, bueno, que entiendan muy bien cuál es el problema con ese trastorno. Miren, no hay necrosis ni células gigantes, afortunadamente. Afecta a pulmón, cerebro, riñones e hígado. El 50% de casos corresponden, por ejemplo, a linfomas no Hodgkin, de STIRPB. Y de un 50 a un 70% de casos están asociados a infecciones por virus del ACEVAR también. Mire, el tratamiento actual, la GW, se ha dividido en dos fases. Una inicial o de inducción a la remisión, en donde se indica las evidencias y granos de recomendación de los medicamentos. Por ejemplo, si aparece el 36, implica el uso de terapia inmunosupresora. Posteriora, por ejemplo, a la terapia de inducción a la remisión con CFX más GC, se deben continuar con la fase de mantenimiento, con un inmunosupresor menos tóxico que la CFX, como la asatiocrina, metotestate o lefrunomida 56. Lo analicen y lleguen a una solución apropiada ante un paciente que espera que lo jure lo mejor posible. Bueno, mire, otro trastorno de los vasos, es uno que se llama síndrome de embolismo graso. Es muy interesante. Mire, la embolia grasa o síndrome de embolismo graso, es la obstrucción de un vaso arterial por un émbolo graso. ¿A qué se debe esto? O sea, este, ¿de dónde procede este problema, este trastorno? Por la taquicardia, por ejemplo, la taquinipnea, hipoxia o hipocampnea. También por una erupción petequial en la parte aterosuperior, o sea, del cuello, hombros, todas y abdomen. O por coagulopatía de consumo, por ejemplo, puede presentar una fiebre alta, alteración de la conducta, apatía, obnobilación, convulsiones, o sea, manifestaciones con otros órganos. Por ejemplo, manchas algodonosas, lipurina, por ejemplo, hemoptisis y lipoptisis. Alteraciones, por ejemplo, también hepáticas y auditivas. Bueno, ya les digo una cosa general del embolismo graso. Este síndrome, es muy importante, ¿no? El término valvulopatías, o sea, la afección de las válvulas. Miren, en términos generales les voy a comentar esto. Las enfermedades de las válvulas afectan con más frecuencia a la mitral y a la órtica. Las partes integrales del corazón. Los mayores de 60 años o con antecedentes familiares de válvulopatías, donde las válvulas del corazón, son más propensos a desarrollarlas. Pero estas patologías inciden en cualquier edad y sexo. ¿A través de qué? Pues afecciones como génitas, por ejemplo, por infecciones, por ejemplo, como la fiebre reumática o la endocarditis. Son poco frecuentes, pero sí se pueden dar. Y el debilitamiento con el músculo cardíaco es muy importante. ¿Y qué les va a producir eso? ¿Qué síntomas van a padecer quien tiene valvulopatía? Una dificultad para respirar. O sea, dolor en el pecho, ritmo cardíaco irregular, soplos, debilidad, desvanecimientos, por ejemplo, la tensión arterial descompensada. Miren, si la enfermedad no es muy grave, o sea, puede estar fácil con medicación. Algunas más medicinas que les deben. En los casos más severos, no obstante, se recuerde a un abordaje quirúrgico. O sea, la cintia puede reparar, por ejemplo, la válvula. O sea, con una válvula artificial en el corazón. Es una operación muy delicada. Miren, ¿qué hay? Hay pruebas que tienen que hacerles a ustedes. Si tienen estos, este, algunos de los síntomas que les estoy, este, les estoy explicando. O sea, primero tiene que hacer una historia clínica. Un médico que no hace una historia clínica es muy mal médico. Una historia clínica para ustedes. Tienen que hacerles explorarles físicamente. Realizar un electrocardiograma, un estudio electrofisiológico, un registro de eventos, registro de ESG, ambulatorio de 24 horas, o sea, un holter, para que ustedes tengan exactamente la idea de cuál es el problema de las válvulas. Una ablación por radiofrecuencia. Una cardioversión, desfibrilación eléctrica también. Es otra cosa que pueden utilizar, el desfibrilador automático implantable. Ya, y después de todo, fármacos, o sea, tienen que utilizar fármacos antiarrítmicos. Ya, ya, si tienen llegada al final, pues un macapazos. Pero bueno, ese es solo el problema de las válvulopatías, ¿de acuerdo? Otro es, por ejemplo, venas, cuando tienen un trastorno que se llama flevitis. Ya, ustedes lo han escuchado a algunas personas. Mira, flevitis. ¿A qué se refiere la flemetis? Es una inflamación de la pared de una vena trombosis. O sea, es la zona afectada. ¿Cómo se va a presentar la zona afectada? Pues se encuentra roja, caliente y con dolor. Eso es, este, la manifestación, La zona que está afectada está en roja, caliente y con dolor. Esa es la flevitis. Bueno, pero hay compasos que tienen, pues, problemas de trastornos con microbiopatía diabética. Microangiopatía diabética. Bueno, esta es una enfermedad vascular, básicamente, que afecta a las arteriolas y los capilares en el barco de la diabetes mellitus. Ustedes van a, va a aparecer, por ejemplo, en la retinopatía diabética y el globerural de que produce, por ejemplo, la nefropatía diabética, lo cual puede, este, evolucionar hacia luego la globeruloseclerosis nodular o enfermedad de Kirmes St. Wilson. ¿Está bien, no? No sé, son demasiados términos, este, médicos y que, pues, los doctores y sobre todo los estudiosos de medicina, pues, tienen que atenderla y estudiarla profundamente para entenderlo, a qué está, a qué se está enfrentando. Mire, hay, hay otro trastorno que se llama un vaso con púrpura de Schoenlein-Genoch. Púrpura de Schoenlein-Genoch. Bueno, miren, esto es una masculitis sistémica muy frecuente de la infancia, o sea, con un muy buen pronóstico. El 50% se siguen, por ejemplo, remisión espontánea. El origen es desconocido, desgraciadamente, no se conoce. La mayoría de los pacientes tienen por lo menos menos de 10 años, de 10 años, o sea, que son de los niños. Este, ¿qué va, qué va, qué va, este, qué se va a manifestar? Una púrpura en extremidades inferiores, este, glomerulonifritis, dolor abdominal y astralgias. Miren, las manifestaciones renales nada más sucede en 70%. O sea, son variables, definitivamente, ¿no? La hematuria leve, por ejemplo, la proteínura leve o síndrome nefrótico con insuficiente renal grave. Eso hay que detectar el médico. Miren, las lesiones histológicas muestran, por ejemplo, glomerulonefritis con proliferación mesangial con o sin semilunas. GNF poliferativa, ya lo saben los médicos, este, con depósito mesangial de IG. ¿Qué hay que hacer con esto, con este, este, este trastorno? Mira, el tratamiento eficaz requiere, por ejemplo, eliminación de la causa primaria, que puede ser, por ejemplo, drogas, productos químicos, infecciones, también con alérgenos de los alimentos. O sea, cuando sea posible, así como el tratamiento con agentes antiinflamatorios, no esteroideros, este, así como el tratamiento de agentes, como les digo, no esteroideros como, por ejemplo, con ticosteroides. Utilizar eso. La laposona o potasio, por ejemplo, agentes firminolíticos, ácido aminocaproico o agentes inmunosupresores, como la ciclofasmida, azatriotina, metotesate, ciclosporina, eso es un medicamento, ¿eh? Y eso lo tiene que decidir el médico. O anticuerpos monoclonales, o sea, dependiendo, por supuesto, de la severidad de la enfermedad. Es muy importante que tengan, vayan con un médico calificado, que no se vayan a equivocar, porque les van a dar algo que les va a perjudicar más y además les van a sacar mucho dinero. No, para nada, ¿no? Hay otro transformo que se llama vasculitis sistémica. Este, es la presencia, por ejemplo, de la inflamación de los vasos sanguíneos, o sea, que pueden asociarse a necrosis de la pared vascular. ¿Cuáles son sus manifestaciones de enfermedad? Pues una fiebre, astenia, afectación del estado general, por ejemplo, dolor abdominal, síntomas neurológicos, un compromiso renal también, eso es muy importante. Y puede extenderse más, pero si mal al médico, él les va a dar una teoría, vamos, de todo este problema, de todo este trastorno. Miren, por ejemplo, las vasculitis, vasculitis, de vasos grandes, es una de las formas más comunes de vasculitis, los de vasos grandes, o sea, se define como la inflamación de la lumatosa focal y discontinua de arterias de tamaño grande, medio y pequeño. Perfecto, por ejemplo, preferentemente los vasos craneales, extra cerebrales y arterias temporales, o sea, premiamente denominada arteritis de la arteria temporal o enfermedad de Horton, ¿de acuerdo? O sea, actualmente se considera como una enfermedad sistémica, o sea, que puede afectar cualquier órgano, hay que tener un punto con eso. Otro trastorno es, por ejemplo, la afriminogénea congénita, afriminogénea congénita. Este trastorno generalmente aparece, por ejemplo, en la niñez, inclusive en ocasiones al nacer, ¿no? Es un raro trastorno hemorragico L-L-L-I-T-A-D-I-M, o sea, en el cual la sangre no coagula normalmente, gravísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, van a surgir hematomas, por ejemplo, también al bebé ensangrado del condor podrán humilizar, humilicar, por ejemplo, también, inmediatamente, sobre todo después de nacer el bebé, le puede presentar eso, ¿no? También sangrado, por ejemplo, en las articulaciones, sangrado, por ejemplo, excesivo, después de una lesión o cirugía, hemorragias nasales, también, pero puede ser necesaria una cirugía para tratar otras afecciones, ¿no? O sea, se puede, por ejemplo, crío precipitado con un hemoderivado que contenga priminógeno concentrado y otros factores de la coagulación en sebe, o sea, priminógeno, plasma, dados doctores. Es común que se presente, por ejemplo, un sangrado excesivo con esta afección y los episodios pueden ser severos e inclusive mortales. Se los doy, soy sincero. El sangrado cerebral es una causa definitiva de muerte en pacientes con este trastorno. Cuando un paciente tiene un sangrado cerebral, normalmente, lo conduce a la muerte, para que no se, que no les engañen. Espérense tantito, vamos a tratarlo y el señor está casi muerto. Por lo que sea, hay que aceptarlo, con todo dolor, familia y todo, hay que aceptarlo. Hay, hay un, hay un trastorno que es muy, muy común, es la aneurisma. Hablando de, de las arterias y todo, el aneurisma es muy, muy importante. Miren, una aneurisma, este, ¿de qué se trata? La aneurisma. Es un ensanchamiento o abombamiento anormal de una parte de una arteria debido a la debilidad en la pared del vaso sanguíneo. Ese es muy importante. Este, miren, este, la arteria mayor que sale del corazón, o sea, el cerebro, detrás de la rodilla de la piel, pierna, por ejemplo, el intestino, una arteria en el vaso, o sea, la hipertensión arterial, el colesterol alto, el tabaquismo, puede aumentar el riesgo de cierto tipo de aneurismas. O sea, ya les dije, para evitar, llegar, o sea, llegar, al problema de un aneurisma, pues tenemos que revisar todo lo demás, la hipertensión arterial, el tabaquismo, muchas cosas, ¿no? Miren, si el aneurisma se presenta, por ejemplo, en la superficie, dolor o indicación con una protuberancia pulsátil, lo del cerebro no presenta síntomas, desgraciadamente. Un aneurisma que el ciro puede presionar los nervios y provocar visión doble. Ustedes pueden llegar a tener vértigos con dolor de cabeza y algunos ocasionan tinnitus. ¿Qué hay que hacer con este, con ese trastorno? Bueno, miren, el tratamiento depende del tamaño y la localización del aneurisma. Y, desde reciente, puede necesitarse una cirugía o depende de lo que analice el médico y que tome esa decisión que es muy delicada. Otra cosa dentro de los aneurismas, por ejemplo, hay un aneurisma aórtico abdominal. ¿Cómo se presenta este aneurisma aórtico abdominal? Se presenta la aorta que erica, por ejemplo, y erica y erica al abdomen, la pelvis y las piernas. O sea, se agranda o se ensancha anormalmente. Esa es muy importante. ¿A qué se deba que se presente un aneurisma aórtico abdominal? Pues, lo voy a repetir nuevamente toda la vida. El tabaco, dejen de fumar. Eso es lo que produce tabaquismo. Un aneurisma aórtico abdominal. También, si ustedes tienen una hipertensión arterial, sed del sexo masculino, por ejemplo, o por factores genéticos. Mire, los aneurismas se pueden desarrollar lentamente durante muchos años y en ocasiones son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas. Los síntomas de ruptura pueden presentarse, eso sí. ¿Cómo se van a presentar con el sexo? Con dolor, en el dolor en el abdomen, por ejemplo, en la espalda. El dolor puede ser intenso, repentino, persistente o constante. Y pueden irradiarse hasta incle o los glúteos o las piernas inclusive. Pueden llegar a desmayarse, por ejemplo, con un sudor frío, vértigo, náuseas y vómitos. Una frecuencia cardíaca rápida o shock inclusive. En el examen puede detectarse, por ejemplo, en el abdomen. La sensación pulsátil en el abdomen, o sea, abdomen tenso o rígido. Eso también puede ser muy importante. Están muy atentos a sus a las manifestaciones de su organismo para que ustedes puedan decirle al médico cómo se sienten y qué ha pasado acá en ustedes. Miren, si se detecta sangrado dentro del cuerpo acaso de un aneurisma aórtico, se va a necesitar cirugía de inmediato. Si no se mueren antes, ahí se queda. De otra forma, si el aneurisma es pequeño y no hay síntomas, entonces la cirugía cada vez se lleva a casa. Si es pequeño, pues si es grande. rápidamente una cirugía, si no se mueve totalmente. Miren, hablando del corazón, hay tantos, tantos trastornos que tiene el corazón. Por ejemplo, hay una angina estable del corazón. ¿Qué es una angina estable del corazón? Es típico de los impactos. Es una molestia o dolor torácico que en la mayoría de casos ocurre por actividad y estrés emocional. La angina se debe a la mala circulación a través de los vasos sanguíneos en el corazón. Miren, ¿cuándo sucede esto? Cuando el miocardio tiene que esforzarse más, o sea, necesita más oxígeno. Lo pueden afectar, por ejemplo, la diabetes, hipertensión arterial, el colesterol, este, LDL, elevado, colesterol, HDL, bajo también, un estilo de vida sedentario. Por supuesto, el tabaco. Olvídese el tabaquismo. Otra cosa es algo que va a generar una angina estable en el corazón, pues, es la edad avanzada. O sea, del sexo masculino, no sé, el clima frío, un ejercicio intenso, estrés emocional, las comidas abundantes, también, pueden infleírse, definitivamente, ¿no? O sea, los ritmos cardíacos, también se presentan los ritmos cardíacos anormales. Cuando el corazón palpita muy rápidamente, o el ritmo cardíaco no es regular con arritmias. La anemia, un espasmo de la arteria coronaria que, no sé, es la anguía de prinsmetal, insuficiente cardíaca, o una valvulopatía cardíaca, así como el hipertiroquismo. Y los síntomas de anginia ocurren cuando el suministro de sangre, el miocardio, el miocardio se reduce. Eso sucede cuando las arterias coronarias se estrechan o se bloquean por alteroesclerosis o por un coágulo de sangre. Se presentan una cardiopatía coronaria. El síntoma más común en el dolor torácico, que ocurre detrás del esternón o le ve ligeramente hacia la izquierda, el dolor de la angina estable casi siempre comienza de manera lenta y empeora en las siguientes minutos antes de desaparecer. El dolor torácico se siente como rigidez, opresión, dolor opresivo o constrictivo. O sea, puede irradiarse al brazo izquierdo, la espalda, la mandíbula, el cuello, el hombro, el dolor. O sea, puede sentirse como indigestión o gases. También puede presentarse, por ejemplo, fatiga, dificultad para respirar, debilidad, vértigo o mareos, náuseas, vómitos y sudoración que más palpitaciones. Casi siempre ocurre después de una actividad de estrés y dura en promedio de 1 a 15 minutos. Se alivia, ¿cómo se va a aliviar con esto? Pues con con descanso o con un medicamento llamado nitroglicerina. O sea, las píldoras o el aerosol este que dura sí, con píldoras y aerosol con nitroglicerina. O sea, puede un deshace para detener el dolor toráxico, la nitroglicerina. Eso se le va a decir el médico si es que padecen ese trastorno, ¿no? O sea, se necesitan, básicamente, se necesitan cambios al estilo de vida. Medicamentos, posiblemente, realizar procedimientos como la angiografía, por ejemplo, la angiografía coronarias. Eso es muy importante, la angiografía coronaria. con colocación de stents. Es muy importante el stents. Hasta una cirugía de revascularización coronaria. O sea, medicamentos, por ejemplo, también inhibidores de la enzima convertidora en la angiotecina y SA para ganar la presión, o sea, bajar la presión arterial y, por supuesto, proteger al corazón. También se pueden utilizar, por ejemplo, metabloqueadores para reducir la frecuencia cardíaca. La presión arterial y también el uso de oxígeno por parte del corazón. Los bloqueadores de los canales del calcio para relajar las arterias, bajar la presión arterial y reducir la tensión sobre el corazón. Por ejemplo, nitratos para ayudar, por ejemplo, a prevenir la angina, como la ranolacina, ranolacina, o sea, ranexa, para tratar la enzima crónica. Ranolacina, ranexa, para tratar la enzima crónica. Y es muy importante lo que diga el médico, porque si les hace pruebas y todo para llegar a ese tipo de trastorno. Por ejemplo, miren, la angina inestable, ¿qué pasa con la angina inestable? Es una afección en la cual el corazón no recibe suficiente flujo de sangre y oxígeno. Puede llevar a un ataque cardíaco. ¿Qué es lo que va a producir esto? La arteriosclerosis es la causa más común, o sea, los antecedentes familiares, por ejemplo, de cardiopatías coronarias hasta temprana como un pariente cercano, un hermano o uno de los padres que tuvo una cardiopatía antes de los 55 años, en un hombre o antes de los 65 en una mujer. hipertensión arterial, un colesterol LDL alto o colesterol HDL bajo. Ha de ser el sexo masculino. Estilo, por ejemplo, de vida sedentario, no hace ejercicio y cosas de esas. Cuando tiene obesidad, edad avanzada, sobre todo, tabaco, olvides el tabaco. Si usted fuma, tírenlo porque van a llegar a esto, a una higiene inestable. También, no consuman drogas, también, eso los lleva, por ejemplo, como la cocaína o el alcohol en la miocardiopatía debilitada. Fácil, deje, cambien su estilo de vida. Si no, ¿qué es lo que van a pasar? ¿Qué es lo que van a experimentar? Un dolor toráxico que también se puede sentir en el obro, en el hombro, en el brazo, la mandíbula, el cuello, la espalda y otra zona. Una molestia que se siente como rigidez o presión, compresión, aplastamiento, ardor, asfixia o dolores. Una molestia que ocurre en reposo y no desaparece fácilmente al tomar, por ejemplo, un medicamento. Dificulta para, por ejemplo, para respirar, sudoración, soplo cardíaco o latidos cardíacos irregulares. A las arritmias, las arritmias. Este trastorno puede llevar, por ejemplo, a ritmos cardíacos anormales, les digo, las arritmias, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca. Hay que tener a la mano la nitroglicerina o cualquier otro anticoagulante para que no se mueran. Es importante, ¿no? Por ejemplo, la arteria coronaria izquierda anómala desde la arteria pulmonar. O sea, la arteria coronaria izquierda anómala desde la arteria pulmonar alcapac o sus siglas en inglés, es un defecto cardíaco. Eso lo tiene que determinar un cardiólogo. Por ejemplo, la arteriopatía carotidia. Es una afección que ocurre cuando las arterias carótidas resultan estrechas o bloqueadas y qué es lo que detona esto. ¿Cuál es el trastorno que produce esto? Pues un material graso llamado placa se acumula dentro de las arterias y inclusive y los vuelvo repetiendo así que que sangró ¿no? Este cuantos lo repite cada rato. El tabaquismo. El tabaco es un este es un este ¿cómo diría? Es un coadyuvante de la muerte. Es mortífero el tabaquismo. Por ejemplo, también si tienen diabetes también es importante. Hay pretensión arterial, colesterol alto, aumento de la edad ¿no? O sea, también puede ser antecedentes familiares de accidentes cerebrovascular que ustedes pueden llegar a tener ese tipo de trastornos. También por el consumo excesivo de alcohol. Eso los lleva a la muerte. Y ya no le invitamos otra droga pero por ejemplo si ustedes si consumen cocaína pues van para allá. Un cerebro un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio. Eso es lo que viene a experimentar un accidente o una misión borrosa por ejemplo confusión, pérdida de memoria, pérdida de la sensibilidad por ejemplo problemas con el habla y el lenguaje, pérdida de la visión, debilidad de una parte del cuerpo. Y si yo tengo algo posiblemente hagan exámenes que les hagan exámenes ¿para qué? para escuchar el flujo sanguíneo en el cuello en el cuello en busca de un sonido inusual llamado soplo. Por ejemplo exámenes de colesterol y triglicéridos en la sangre, exámenes de azúcar en la sangre, ecografía de las arterias carótides o de un duplex o estudio doppler de la carótida. Eso es muy importante, doppler o estudio doppler de la carótida para ver que también está fluyendo la sangre a través de esta tiene una arteria es importantísima. La angiografía cerebral por ejemplo, otra cosa es la angiografía por tomografía computarizada. Angiografía por resonancia magnética también. ¿Qué les van a... Si llegaron a ese plano ¿qué les van a... ¿qué les van a... ¿qué tipo de manejo van a tener con este trastorno? Con anticoagulantes o sea, como el ácido acensil salicílico clorotidogrel el pravix y warfanina el coumadin como para bajar el riesgo de exiliente cerebro cerebrovascular. Medicinas y cambios en la dieta pues no sé ¿para qué? Pues para bajar el colesterol o la presión arterial. Este... Cirugía por ejemplo en la arterectomía carotidia esa es un... esa es una... cirugía extraordinaria la entartelectomía carotidia impresionante ¿eh? Tiene que ser un especialista muy especial. Por ejemplo este... una angioclastía carotidia y colocación del estén. Ese es lo que va a surgir en una entartelectomía carotidia una cirugía que se llama entartelectomía carotidia. Van a hacer este... el médico va a hacer una angioplastía carotidia y colocación de un estén para adentro. Es una... es una operación extraordinaria ¿no? ¿Qué hay que hacer con ustedes para que no lleguen a esto? Pues dejen de formar ya. Seguir una dieta saludable con un contenido bajo de graso. O sea no tomar más de uno o dos bebidas alcohólicas al día. Por lo menos para que se diviertan algo. O sea hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día. Casi todos los días de la semana. O sea revisar por ejemplo el colesterol cada 5 años mínimo. Para que les diga una cosa. Otra cosa es la arteriopatía periférica en las piernas por ejemplo. Miren la arteriopatía periférica en las piernas es una enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan las piernas y los pies. ¿Por qué se produce esto? Por el endurecimiento de las arterias y anteriosclerosis de las extremidades. O sea colesterol anormal también por la diabetes la cardiopatía que es la estereopatía coronaria la presión arterial alta o sea la hipertensión que me les digo. Enfermedad renal involucra hemodiálisis el tabaco tabaquismo un accidente cerebrovascular o sea es una enfermedad cerebrovascular ¿qué es lo que ustedes van a sentir con esta arteriopatía periférica de las piernas? Dolor fatiga ardor o molestia en los músculos de los pies molestia en los músculos de los pies las pantorrigas o los musgos en el momento del ejercicio o una caminata inclusive o la caminata desaparecen después de varios minutos de reposo las piernas o los pies pueden sentirse por ejemplo entumecidos al estar en reposo las piernas también pueden sentirse frías al tacto y la piel puede aparecer pálida impotencia dolor y calambres en la noche o sea dolor o hormigueo en el pie o los dedos de los pies apúntelo apúntelo por ahí que puede ser tan intenso que incluso el peso de la ropa por ejemplo las sábanas de la cama puede llegar a ser doloroso fíjense nada más de que la cobija nos pese mucho un dolor que empeora cuando se eleva la pierna y mejora cuando descuelga las piernas sobre el lado de la cama o sea la piel que luce por ejemplo oscura azul úlceras que no sanan por ejemplo ¿qué terapias pueden seguir para resolver esto? la terapia que indique el médico de ejercicios dietas y cambios de vida ácido acetil salicílico o un medicamento llamado clovidogrel el plavix impide que se formen coágulos de sangre en las arterias el cirotazón es un medicamento para por ejemplo agrandar o sea dilatar la arteria o arterias afectadas por casos moderados o graves que no cumplen con los requisitos para una cirugía medicamento para ayudar a bajar el colesterol o sea calmantes o sea cirugía en casos en casos graves por supuesto algunas personas con arteriopatía arteriopatía periférica pueden necesitar la amputación de la extremidad no lleguen a eso cuídense tienen una vida saludable este por ejemplo la arteritis de te no quiero evitarla pero bueno la arteritis de te te callazo es muy interesante arteritis de te callazo es una inflamación de la aorta sus mayores ramificaciones posiblemente es autoinmunitaria seguramente aparece principalmente por ejemplo en niños y mujeres entre los 20 a los 40 es más común por ejemplo en personas con ascendencia de pues en el S de Asia de la India o de México también ¿qué es lo que se refiere con la arteritis de te callazo? debilidad o dolor en los brazos con el uso el uso el dolor toráxico vértigo fatiga fiebre mareo dolor muscular o articular erupción cutánea sudores fríos cambios en la visión también pérdida de peso disminución de los pulsos radiales de la muñeca diferencia por ejemplo en la presión arterial entre los dos brazos presión arterial alta hipertensión también puede haber signos de inflamación la presión alta o sea la alta hipertensión también puede haber signos de inflamación ¿qué es lo que tienen? los exámenes que les van a hacer para evitar esto básicamente es una arteriografía angiografía un conteo sanguíneo completo ¿de acuerdo? proteína C reactiva una electrocardiografía tasa de sedimentación eritocíclica por ejemplo angiografía por resonancia magnética una resonancia magnética total una tomografía computalizada también una ecografía radiográfica del tórax todo eso que se lo hagan para ver si tienen esa arteritis tacayazo ahora ¿cómo lo van a tujurar? ¿qué les van a medicar? una dosis alta de esteroides inmunodepresores como asatioprina micofenato metotrexato o leflunomida los agentes biológicos inclusive inhibidores de FNT como inflexamaba pues posible o sea se recomienda para personas que no mejoran con el tratamiento anterior que les dije en casos dóciles por ejemplo utilice por ejemplo docilizumab docilizumab o rituximab o sea pueden servir ya ya en un caso extremo pues una cirugía para abrir las arterias estrechas nada nada ojalá no lleguen a eso y al final para finalizar una artritis la artritis temporal de qué se refiere una artritis temporal es una inflamación y daño a los vasos sanguíneos que irrigan de sangre la cabeza arteritis arteritis temporal o sea vasos sanguíneos que irrigan de sangre a la cabeza el cuello la parte superior del cuerpo y brazos o sea cuáles son los síntomas que ustedes van a padecer un dolor de cabeza pulsátil en un lado o en la parte posterior de la cabeza sensibilidad al tocar el cuero cabelludo por ejemplo fiebre sensación de malestar general dolor en la mandíbula intermitente o al masticar dolor en el brazo después de usarlo dolores musculares dolor y rigidez en el cuello o sea la parte superior de los brazos el hombro y las caderas debilidad cansancio excesivo también como no sé visión borrosa visión doble visión reducida también pueden presentarse dos dolor en lengua o garganta hipoacusia rigidez articular en algunos cosas de que son manifestaciones que su cuerpo les da entera qué hay que hacer con esto cómo vamos a atacar inmediatamente pues con córticos con córticos esteroides como la prednisona es yo la yo la usé la uso en términos técnicos los córticos esteroides como la prednisona por la vida o la vida oral también el ácido acetil salicílico o sea la aspirina y sobre todo se lo suplir eviten fumar o ingieran algón en exceso deben tomar también calzo y vitamina D como algo adicional aquí vamos a terminar este capítulo 19 que fue largo es muy apasionante pero también ustedes como como este pacientes o el público en general deben tener alguna idea de lo que están padeciendo si tienen algunas afecciones de todos los pastores que les he dicho vayan al médico por favor no sé no se esperen ni con un tecito una poción que me dio la comadre vayan al médico buenos médicos responsables y sobre todo honestos les mando un abrazo a cada uno de ustedes les agradezco mucho su atención y que me vean este escuta muy amable nos vemos hasta la próxima un abrazo un abrazo